El recuerdo siempre es bueno de la Copa del Rey, el reencuentro cada año con el mismo equipo, con los que somos ya casi una familia, y es una semana que disfruta de trabajar con ellos. Yo empecé a trabajar en el club en el 83 y ya en el 2000 pasé a formar parte del equipo de oficiales. Era muy diferente, teníamos solo un campo de regatas, teníamos un dragaminas como barco de comité, y todos los barcos navegaban en el mismo campo. Era totalmente diferente a lo que es hoy. Creo que fue en el año 2007 cuando empezamos a montar ya tres áreas y empezamos a ampliar el tema de las clases. El sistema nuevo nos daba mucha más agilidad, el poder hacer regatas más a la carta de cada clase. Lo que nunca cambiaría es las ganas con las que la gente viene a Palma cada año. Es cita obligada para casi todos. Que eso no cambie.